Está el pendrive, el pendrive de Coldo, presuntamente que le quitó a Ábalos y que la OCO lo tiene en su poder. Pero vamos a, luego seguiremos con el pendrive de Coldo. Vamos a seguir con el último vídeo que ha presentado en exclusiva al Confidencial de hasta aquí. Felicitarle porque esto es una labor de investigación y de, lógicamente, de una labor pública sin precedentes. Escuchen. Claro, tenemos que saber si esta persona tiene galones o no, porque me dicen, entonces sí que sé que los tiene, bien, depende, claro. Sí, sí, tiene todos los galones. Vale. Y si hay algo que no, o sea, yo, hoy, que teníamos que hacer una, nos han mandado ahí a hacer una gestión importante en un ministerio, pues, o sea, quien le cita la aprobación, pues, ayer vimos a este hombre, a pesar de que estaba todavía convalesciente, para que nos diera él la aprobación y nos hemos ido esta mañana a hacerla. O sea, que no hay, o sea, si hay que, en algún momento, y que no sea, diga, cuando el tema sea, o lo que sea, pues, pues, está aquí toda la capacidad de hacerlo. Yo estoy alucinando, imagino ustedes también, aquí se está utilizando todo el aparato del Estado para acabar, como sea, con jueces y periodistas. Lo dice abiertamente este empresario y el testigo, que Santos Cerda, según esta grabación, tendría dado orden a diferentes ministerios para actuar. Diferentes ministerios serían Ministerio de Hacienda, Ministerio del Interior, que son los ministerios, digamos, que podrían actuar para acabar con jueces, periodistas y medios de comunicación. Claro, esto, desgraciadamente, lleva sucediendo tiempo, o sea, no es de ahora, es que ha habido campañas en las que políticos han utilizado la agencia tributaria como ariete para amedrentar a los incómodos, digamos, ¿no? Incluso han utilizado a la agencia tributaria para amedrentar a gente de su propio partido. Y ahora aquí en los audios se está hablando de, ¿cómo es? Santos Cerda, ¿no? Santos Cerda y Leere Díaz, a Fontanera. ¿Quién es? Persona de máxima confianza de Pedro Sánchez, que es aquel al que mandó negociar y sigue negociando con los golpistas. Es la persona de máxima confianza que ha rendido el Estado a los separatistas golpistas y parece ser que han buscado a otra persona de máxima confianza para hacer todo este trabajo de fontanería, porque yo entiendo que no puede haber demasiadas personas tampoco implicadas, porque estas cosas yo creo que se quieren mantener lo más controladas posible con el menor número de personas, pero con mucha eficacia. Entonces, tiene que ser alguien, como dice, con galones, que llegue a un ministerio y se le pongan a sus pies. ¿Cómo le pasaba a Ábalos? Por ejemplo, claro. A Ábalos tenía galones, a Ábalos ya va a cualquier ministerio y todo el mundo le decía que le diga a Ábalos o a Misa. Y ahora le pasa a Cerdán, claro. Claro, entonces, bueno, es que es tan grave. Bueno, es que estamos viviendo cosas tan dramáticas en España, un estado de degeneración, que es tristísimo decirlo, pero bueno, los medios como este que son capaces o el Confidencial que sacan estos audios, pues están haciendo una gran labor y sobre todo una defensa de la libertad del Estado de Derecho y la democracia. Es que es muy importante lo que están haciendo los medios. Y a mí me preocupa una cosa, a la luz de estos audios, y es que dice, han ido a hacer una gestión al ministerio o tocaremos más arriba. Es decir, habría que ver a qué se refiere con gestión, a qué ministerio, porque a mí me preocupan ordenadores, documentos, carpetas, en fin, a qué vas al ministerio. A mí me preocupa mucho lo que está pasando con la información sensible de este país, que cualquiera podría presuntamente acceder. No sabemos a qué gestión se refiere, pero claro, espero que solo sea una reunión con la taza café, porque estamos hablando de acceder a todo tipo de información, pues bueno, habría que ver también, ¿no? ¿Qué funcionarios pueden estar o no? O sea, qué políticos, en fin, qué está pasando con el ministerio es muy grande, ¿no? Y hay mucha información sensible. Pero aquí, esto empieza a recordar a tiempos pretéritos, porque estamos hablando de Santos Cerda, secretario de organización del Partido Socialista. La tal Laire, Díez, que también trabaja para el Partido Socialista. Este hombre que le prometen salvarle de sus juicios. Y están hablando de acabar como sea, como sea, y es que esto es muy importante matizarlo, con aquellos que se meten con su mujer, con su hermano, sean jueces, periodistas, etc. Y que puede utilizar cualquier ministerio. Entonces, aquí, según estas informaciones, estamos hablando de la mafia abiertamente. De unos elementos más fijos, si esto es verdad, esto es la mafia. Bueno, y que es difícil de controlar. Quiero decir que ahora, porque han salto estos audios, ¿no? Y, como decíais, bueno, el trabajo de los compañeros de periodismo e investigación. Pero fijaos que no creo que sea un caso aislado. Porque hay muchos ministerios, porque hay un gobierno que está en crisis, aunque no lo quieran reconocer. Porque hay muchos casos judicializados y porque está totalmente cuestionado este gobierno. Y está cuestionado el Partido Socialista. Y yo me pregunto, a la luz de estos audios, ¿qué va a decir el Partido Socialista? ¿Qué van a decir los barones del PSOE? ¿Aquí vale todo? ¿Vale cualquier empresario afectado o quién esté, o sea, quién más puede estar afectado? Es decir, yo creo que han perdido totalmente el rumbo. Que no haya autocrítica ninguna, ni por parte del gobierno, ni por parte del Partido Socialista. Y que esto en otro país podría ser un caos total y que aquí no pasa nada. Bueno, pues fíjate María, que efectivamente esa es la descripción del Partido Socialista. Pero luego está la parte de la oposición. En este caso voy a hablar del PP. Realmente, siendo conscientes de que en las manos en las que estamos, ¿se puede ir a algún sitio con ellos? ¿Se puede tener esa normalidad institucional? Y yo me lo pregunto. Y lo digo porque yo lo vivo todos los días. Y entonces es una cuestión que a mí me choca mucho porque es cierto que, por ejemplo, yo en el ayuntamiento tengo a mis compañeros concejales, en este caso los que están en el gobierno, que son del PP, porque el ayuntamiento lo gestiona el PP, porque ganaron con mayoría absoluta. Pero es que luego yo tengo compañeros concejales que son de Más Madrid, que son los que están integrados en SUMAR, y el Partido Socialista. Y es gente, de verdad, que es gente normal. O sea, que luego tratas y dices, es gente normal. Pero claro, dices, ¿cómo puedo yo ir ni a tomar un café desde el punto de vista institucional con Pedro Sánchez y con sus secuaces? Yo creo que esa normalidad institucional que luego practica el PP y que nosotros criticamos desde Vox, es que no hay quien lo entiende. Yo creo que ahora mismo no es momento de meterse con el PP y nada por el estilo cuando estamos escuchando a la mafia. A ver, sí, pero por eso mismo, por eso mismo, porque es que la situación... Es que hay un enemigo que es la mafia que está gobernando este país. Jesús, es que es cierto. O sea, vamos a ver, es la mafia, pero tú con la mafia puedes ir a algo. Pero a ver, ahora hay que unirse todos para acabar con esta situación, porque esto ya es irrespirable, esto es una posibilidad. Y hasta que no se unan ustedes, pues tendremos a este señor haciendo lo que está haciendo, persiguiéndonos a los que estamos luchando por acabar con esta situación. Pero yo no estoy de acuerdo en darle normalidad democrática a un gobierno que yo no se la voy a dar y mi partido no se la va a dar. Enfocados en un lado, no dividir la derecha. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que habría que hacer un frente común, eso sí que estoy de acuerdo, pero un frente común para poner a este gobierno en el nivel en el que está. Y es que es un nivel que lo estamos viendo con los audios. Pues lo firmamos, lo firmamos. Pues vayamos todos juntos en eso. Bueno, pero en oposición de verdad. Venga, pues perfecto. Sí, pero yo tampoco creo que conviene mezclar todas las cosas. No sé, hay una comunidad autónoma que tiene un problema y que para eso tiene que tener directamente una interlocución con una entidad del gobierno, pues oye, la tiene que tener y no pasa nada. Porque tú tienes que defender los intereses de tus ciudadanos. Bueno, si tienes un problema con la vivienda, tienes un problema con la financiación o con mil cosas, pues tienes que hacerlo porque si no, al final no estarías defendiendo los intereses de la gente. Entonces, creo que hay que diferenciar una cosa de otra. Y también creo que hay que utilizar las cosas, es decir, esto puede ser un comportamiento que efectivamente dice, si esto que dice este señor es así y todas las cosas que estamos viendo son comportamientos propios de organizaciones que son más bien mafiosas, que no son propios de un gobierno y dice, ¿se puede llegar a eso? Pues no lo sé, en principio esto parece muy difícil, pero cuando ves que no les importa nada en controlar todas las instituciones, la fiscalía, los principales órganos, el Banco de España y controlarlo de una forma, pues porque sí, descaradamente. Es decir, como nunca, nunca se había hecho antes en España. Porque, no sé, cuando ha gobernado el PP, que ha sido muy remilgado desde este punto de vista, pues sea bien que se han cuidado de poner una persona que no tuviera vinculación con el PP en el Banco de España, que fuera... y cuando viene el Banco de España digo en otros. Y así es como debería ser. En realidad estamos diciendo, no, es que los del PP son medio tontos. No, es que en realidad debería ser así. Y lo que no debería ser permisible, ni deberíamos permitir de alguna manera, es esto. Es decir, el control total del Tribunal Constitucional, que al final es la entidad que va a mandar en el país, porque todas las cosas van a ir al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional va a decir que aquello que evidentemente no es constitucional, como por ejemplo puede ser la ley de amnistía, va a decir que sí que lo es. Y ya está. Y va a decir, y como no hay ninguna otra entidad a la que podamos recurrir, pues se ha acabado. ¿Y qué han hecho? Pues lo que han hecho ha sido poner a un señor que era ministro en el Tribunal Constitucional, a una señora que trabajaba para Bolaños, y a un señor que estaba completamente vinculado al Partido Socialista. Con lo cual son personas que no tienen nada absolutamente de independencia, sino que dependen directamente del gobierno. Bueno, todo esto se hace y al final llegas a esta situación que estamos aquí, que nos recuerda a los tiempos aquellos de los fondos reservados y las maletas, y no sé si vamos a llegar a esto, pero miedo nos da. No, y es mucho peor. Sí, eso iba, que realmente en la situación de estos audios de esta persona, que parece también como un poco desesperado, hombre, yo lo depositaría a la Fiscalía para que se abra la investigación, porque si realmente pretendía una ayuda judicial o política a cambio de, pues estamos hablando de unos presuntos delitos, que hombre, la Fiscalía General del Estado oficio con estos audios, mañana debería abrir una pieza y abrir... El fiscal general directamente va a hacer... Directamente, claro. Es que hay que recordar que el fiscal general seguramente vaya a estar imputado en breve, en breve puede estar imputado el fiscal general, y vamos a tener un fiscal general que no dimite imputado. El problema es que dice, vamos a ver, sí, hay mucha diferencia entre España y Venezuela, o lo que era Argentina y tal, mucha diferencia, pero claro, llega un momento, ¿qué pasa en Venezuela? Que al final la Fiscalía, los jueces, el tribunal, el otro tribunal, el otro tribunal, la policía, los militares, todos son del régimen y todos están alineados herméticamente, si ahí no hay ninguna fisura, por tanto, no hay nada de democracia y no hay posibilidad de luchar. No digo que esto se haya aquí, pero esto es lo que quieren, es algo parecido, porque cuando tú tratas de colonizar absolutamente todas las instituciones, una por una y poner a los tuyos, para que la Guardia Civil, una que trabajaba con él, en el otro, en todos los sitios, para que no se te escape nada, y para que al final, efectivamente, todas las instituciones tengan que funcionar al silbato del señor Sánchez, diga lo que diga y vaya en el sentido que vaya.